Decide que no se vaya Natalia mañana, que eso lo sabremos hasta mañana. Ustedes nada más díganme a quién, a quién cree que escoja para anularle el voto de esta semana. Alicia, ¿a quién cree que va a escoger Natalia para anular el voto? Ay, no sé, no sé, a lo mejor a Miurka. Pero va a anular el voto de Miurka si Miurka es su amiga. O sea, Natalia tiene el poder de anular el voto. Ah, ya entendí. De alguien, o sea, ella no se lleva bien con Brenda, digamos. Puede anular el de Brenda. Ay, no sé, no va a ser. Que no se va. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí también les traigo yo la encuesta para que sea usted quien me diga que si Natalia no se va mañana. ¿A quién cree usted que le eliminaría los votos? Ya entendí cómo está la jugada. O sea, que ella va a tener el derecho de anular la votación de uno de los famosos. Como por ejemplo, si Brenda vota por Miurka, le va a eliminar los votos de Brenda. Esto es un ejemplo por si acaso se queda Brenda y se queda la vikinga. Pero si se van a la vikinga, pues entonces eso ya no tendría sentido. Pero volviendo al caso, ¿quién cree usted a quién le votaría el privilegio de haber dado los votos? Imagínense, si alguien, pongámosle Laura, le da dos votos a Miurka, y como Miurka es amiga de Natalia, pues por lógico Natalia va a anular la votación de Laura. Ahora, esos dos puntos que Laura le daría a Miurka, pues no van a ser válidos. Esa es la sorpresa y esa es la ventaja que ganó Natalia el día de hoy. Pero usted comente a quién cree que Natalia le quitará los votos. Yo pienso que Natalia se los va a quitar a cualquier persona que vote por Miurka Marcos. Creo porque ella fue la invitada especial de Natalia, por lo tanto va a seguir con esa amistad. Y bueno, pues usted aquí comente y recuerde que aquí no se gana, pero se goza y uno se entretiene. Bendiciones, los quiero y de gratis no se suelte de la mano de Dios.